Un total de 110 trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán fueron dados de baja luego de notificarles que no aprobaron el examen de control y confianza. El día de hoy nos notificaron que nos iban a dar de baja, supuestamente porque no habíamos pasado el examen de confianza. En el marco de un fuerte operativo respaldado por personal militar encargado de recibir y registrar las armas de cargo, policías ministeriales, peritos y personal administrativo fueron notificados de su baja. Algunos con más de 27 años de servicio, el personal despedido manifestó su inconformidad, ya que a algunos nunca se les hizo el examen de control y confianza y solo les ofrecieron 12 mil pesos como indemnización. Estamos de acuerdo que nos despidan porque somos gente de confianza, pero que sea conforme a derecho, que sea bien legalmente la despedida. Hay compañeros que tienen 20, 26 años aquí, que ya por el mismo trabajo adquirieron la diabetes y ahora una patada y vámonos. Entre los despedidos se encuentra la policía ministerial Irlanda Sánchez, quien fuera detenida en el 2008 en el llamado Michoacanazo y ahora se encontraba incapacitada por un accidente de trabajo. Ahí está la compañera con un pie roto, ahora en la situación de Michoacanazo, ella estuvo detenida. Ahora está incapacitada, ahí está, es la prueba más irrefutable que la están llamando a ella cuando está incapacitada. Eso es pasarse de listo. Con estos despidos llega 269 números de trabajadores de dependencias de seguridad que han sido dados de baja en menos de dos semanas en Michoacán, 154 de la Policía Estatal, 5 de Protección Civil Estatal y los 110 de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.